¡Suscríbete al canal! Por favor, denos una manita arriba, un like, aparecemos como MBM Deportes, también usted puede platicar con Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Najeli MBM, también nos localizan como arroba MBM Deportes en nuestra página de internet, es www.mdmtelevisión.com, donde usted puede seguir con la señal de este gran canal. ¿Y qué les parece si continuamos con nuestra información, Gustavo? Adelante, Naya, adelante, por favor. Pues fíjate que a mí me encantaría revivir estos mejores momentos de la visita de Santiago San Román, de Diego Martínez y de Fernando Madrigal, que estuvieron aquí en el estudio, acompáñenos a ver qué pasó. ¡Invitados de lujo! Parece que tienen presión, fíjate, pero no ellos, ¿eh? Sí, caray. Esos que tienen los invitados, los invitados parecen los de allá enfrente, fíjate. Así es, pero bueno, mira, un fuerte aplauso para ellos, invitados de lujo. Bueno, Santiago San Román, bienvenido, Fernando Madrigal y Diego Martínez, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Y tienen presión como en los juegos ahorita o está todo tranquilo? No, está tranquilo. Eso, este, San Román. No, todo tranquilo. Sí, a ver, ¿Diego Martínez igual? Es más presión aquí que en los partidos. ¿Qué tal? Esta pregunta es para Diego Martínez. Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué sensaciones tuviste cuando metiste el gol en el sábado? Pues no sé, es algo padre con un gol estar ayudando a mis compañeros, al equipo y se siente muy padre. Hombre, sí me imagino, ¿verdad? La celebración también, ¿no? Sí, 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 ir a abrazar a todos es muy padre. ¿Qué se siente ser, pues ya así como que algo importante para la afición y más tu desenvolvimiento dentro del terreno de juego? Pues creo que el apoyo de la afición siempre es importante para uno, ¿no? Entonces, siempre el rendimiento de uno que esté como la afición siempre genera un plus para el jugador. Entonces, que la afición te quiera de esa manera, no tengo más que agradecerle, ¿no? Entonces, estar agradecido por ella y que sigan apoyando a mí y especialmente también a Lebriges. Y esta pregunta para Santiago. ¿Cómo defines el momento que vive el equipo? Yo creo que empezamos con un arranque de torneo un poquito complicado para todos, tanto en liga como en copa, pero afortunadamente hemos conseguido dos victorias consecutivas que nos mantienen con todas las posibilidades de meternos de lleno en la liga y vamos a ir a más calientes con el torneo de la firmeza para sacar los tres puntos. Yo creo que todo lo que Ricardo nos ha inculcado, Ricardo Rayas, es que todos tenemos que ser líderes, que la verdad es que los once tenemos que ser importantes y trascendentes en la cancha. Y yo creo que cada uno desde, ahora sí que desde su trinchera, trata de dar lo mejor y trata de apoyar y ponerse al servicio del equipo. El juego ante Pumas, ¿se acuerdan de ese gran lleno que hubo? ¿Qué experiencia nos de ese gran juego? Y aparte de eso, se ganó, tremendo juegazo este, por favor. Para nosotros fue espectacular realmente desde que salimos para la ceremonia de la liga, ver el estadio completamente lleno y en la cabecera la bandera que sacaron. Sí, increíble. Para nosotros la verdad es que allá adentro hasta se nos enchinaba la piel, fue una postal muy bonita que yo creo que siempre la vamos a recordar. Claro, así como tal, ¿cuál debe ser igual? Sí, igual, la verdad desde que salimos al calentamiento y estuvimos ahí, se sintió padrísimo el ambiente, la verdad, muy muy padre, la verdad lo disfrutamos muchísimo. Fernando. Pues yo creo que siempre desde chiquito anhelas a jugar una estadia así de lleno, imagínate, con tu gente. Claro. Entonces es una emoción que, como dice Santiago, te pone la piel chinita. De verdad, estar agradecidos con todos los aficionados que fueron a ese partido y que han ido a todos nuestros partidos, que nos apoyaron y que también gracias a ellos, ¿por qué no? Pues sacamos el resultado. Un resultado. Una experiencia que jamás yo en lo personal, nadie, y a los que le van al Pumas jamás olvidarán porque también aquí vinieron y aquí pues perdieron en tremendo juego. Vamos a entrar a unas preguntas un poco más personales. Si no te hubieras dedicado a ser futbolista, ¿a qué otra cosa te hubieras dedicado? Pues me hubiera gustado ser arquitecto, estudiar, ejercer la carrera y pues no sé, el tenis también me gusta mucho. Ándale, el deporte blanco. Sí. Oye, Diego, ¿cómo tienes? 26 años. 26 años. Hay oportunidad de... Bueno, estamos con Aleuríges, tratamos de cierta manera de llegar a la primera división, pero ¿hay esa oportunidad de que si te llega una oportunidad de brincar, lo harías? Claro, por supuesto. Digo, siempre mi sueño desde que he estado acá en Tecamachalco, ahora a Aleuríges, que es jugar en primera división con ellos. Y si se llega a dar la oportunidad, la verdad, sería como un sueño para mí. Fernando, lo mismo. Pues sí, también, yo creo que, te repito, lo mismo del estadio lleno, pues también nuestro sueño de chiquitos siempre es jugar en primera división. Y ahora, si lo hacemos con Aleuríges, que espero que así será, sería un sueño mejor, porque es el equipo que a los tres, yo creo, que nos ha dado la oportunidad de jugar a estas instancias. También sabemos que te gusta el sushi. ¿Y qué tal la comida oaxaqueña, eh? ¿Y por qué saben tanto, Danilo? Para que vean. Nosotros sí chasleamos, y nos ponemos a trabajar, obviamente, previamente. Es bastante, la verdad, sí, es mi comida favorita. Es de que como dos, tres veces de semana, a ver si no se me salen escamas un día esto por tanto pescado. Oye, cuéntanos del perro. Pues estuvo peligroso, hasta eso ahorita me da mucha risa, pero no creo que a mi papá le hayan dado tanto. De hecho, la cicatriz, no sé si me se ve por acá. No sé, aquí estaba. Pues me agarró toda la cabeza. Ahí está, ahí está. No, se ve o no se puede decir. Ahí está. Si pudieras escoger entre Mourinho, Pep Guardiola o Ancelotti, ¿a quién te gustaría que te dirigieran? Sin duda, Guardiola. Yo creo que es un fútbol muy alegre y el Barcelona que marcó época. Yo creo que a todo mundo nos gusta verlo. Entonces, lógico, me encantaría que cualquiera de los tres, pero si me dieras a escoger, sería Guardiola. O sea, que te gusta la tenencia del balón. Sí, me gusta la tenencia del balón, siempre ir al frente, atacar, salir desde atrás con la pelota controlada. Manejarlo siempre, ¿no? Sí, todo eso. Claro, ahí está la pregunta. ¿Cómo ves vos? Excelente. Igual, a ver, para ellos, la misma pregunta que le acabas de hacer, a ver qué es lo que nos dicen aquí los tiguerazos. Igual, por el sistema, como dice Santiago, yo creo que Pep Guardiola sería el ideal. Pep Guardiola, muy bien. Va ganando. Fernando. Pues yo por ser madridista, a ver, en Merengue yo te diría que Ancelotti. Sí, me gusta ahorita la forma de juego que está realizando el Real Madrid, entonces me encantaría que él, pero como dice Santiago, por los tres. ¿Cómo los ha recibido la afición oaxaqueña? La verdad, muy bien. Yo creo que ha sido muy grato para nosotros la respuesta que ha tenido la afición. Y si nos vamos a las estadísticas, pues somos, siempre estamos hasta arriba en los, en la, en la gente que va al estadio. Perfecto. Entonces, yo creo que muy grato para nosotros. ¿Qué tal? Esta plática de Santiago San Román, Diego Martínez y Fernando Madrigal, que estuvieron aquí en el estudio. Y la verdad es que ellos, pues, tienen una personalidad muy sencilla. Correcto. Estuvieron platicando a todo dar con nosotros, incluso fuera del aire, pues también estuvieron compartiéndonos sus experiencias aquí en la ciudad. Y también nos enteramos un poquito más de su vida personal, ¿no, Gustavo? No, por ejemplo, por ejemplo, uno de ellos les encanta el sushi. El sushi, sí. Es algo que muchos fanáticos y fanáticas no sabían. Y no lo sabían. Y no lo sabían. Es correcto. Y bueno, otra de las situaciones fueron nuestros primeros invitados que participaron en ser conductor en este viernes. Pero esos ya no fueron conductores, ¿sí? Sí, fueron ellos, ¿no? Sí, con ellos iniciamos. Con ellos iniciamos. Que estaban bien súper nerviosos. Y sí, bien nerviosos. Y los que más me agradaron fue cuando se presenta aquí Abel, este... ¿Fuente? Abel Fuentes. Ay, ese Abel Fuentes también se pone nuestro paisano, una sangre bien ligerita. Sí, sí, sí. Y bien risueño, ¿eh? Bastante. Pero bueno, pues ahí están esos 13 grandes personajes que estuvieron acá en el estudio recordando esos grandes momentos. Y la verdad fue increíble para MVM Deportes Martes de Alebrijes. Así es, Gustavo. Y fíjate que esta nota, pues bueno, no es tan amable, pero sí es muy interesante porque Mario Padilla platica con Jair Toledo después de su operación. Vamos a ver qué nos dijo. El delantero de Alebrijes de Oaxaca, Mario el Satanás Padilla, yo fue operado de la rodilla y se espera que esté de nuevo en las canchas dentro de aproximadamente cinco meses. En el cumplo mes ha funcionado mi rodilla favorablemente, la inflamación prácticamente ya se fue todo, yo creo que un 90% en la flexión, pues ya es mínimo para llegar al glúteo y en la extensión ya prácticamente está aquí. Mario fue intervenido en la ciudad de Guadalajara por el doctor Ortega, ahora hace trabajo separado de sus compañeros para fortalecer la rodilla. Ahí fue la operación, te digo, hasta ahorita parece que todo salió perfectamente, cuando después de los 12 días de la operación fue que me quitaron los puntos y me dio unas instrucciones para hacer un poquito de fuerza isométrica y después de la quinta semana dejo las muletas y la rodillera para pasar a hacer otros ejercicios ya con un poquito de resistencia, con LIV. ¿Tiempo de recuperación más o menos cuánto se tiene? Seis meses, un promedio de seis meses, todo depende de mí y las ganas que le pongamos para tratar de salir antes y arrancar el torneo, el próximo torneo. También dijo que la siguiente etapa de recuperación consistirá con el preparador físico del club y en las próximas fechas jodirá una cita en donde lo operaron. Yo, te digo, el siguiente punto sería hacer la misma fuerza e isometría pero con un poco de resistencia y bicicleta y tengo cita el 14 de abril y ahí recibiré nuevas instrucciones de Ortega. ¿En el equipo cómo estás viendo lo que va el torneo? Se nos ha complicado un poco, a estas instancias nosotros pensamos o hubiéramos pensado llevar alguna diferencia más de puntos, pero bueno, el equipo sigue trabajando de la misma manera, seguimos confiando en el sistema que nos ha llevado a tener buenos resultados. Asimismo, informó que el equipo está unido y preparado para todo que tienen la obligación de calificar a la liguilla para MVM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues la verdad es que hasta reflejaba en su cara, transmitía también la molestia que tenía después de su operación de rodilla y pues bueno, aún así le dio esta entrevista a nuestro compañero Jair Toledo y es que sí, imagínate. Frustrante, ¿no? Ay, sí, como no, se le veía su cara de molestia. Mario Satanás Padilla que también estuvo acá en el estudio. También estuvo aquí con nosotros. Sube acá y bueno, pues esa lesión pues lamentablemente lo dejó fuera de la temporada regular de la tanto de la Copa MX así como de la Liga de Ascenso y ahora bueno, pues yo creo que ya de estar pues en una muy buena rehabilitación y esperemos que en este año 2015 ya empezando el próximo torneo ojalá ya esté al 100% para poderlo ver en la cancha, en el terreno de juego y haciendo lo que él mejor sabe, defender y anotar goles. Así es Gustavo y también esperemos que nos vuelvan a acompañar aquí en el estudio pero mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Ya, muy rápido, sí. Vámonos a nuestro corte después del corte. Continuemos con más de Martes Alebrijes. Acompáñenos. Acompáñenos.